... ¿Qué tal? Saludos señoras y señores, tengan buena tarde. Son las 6, a esta hora comenzamos cada día aquí en esta casa, en esta su casa, PTV Linares TV, nuestro programa magazine en el que hablamos de cosas que pasan en nuestra ciudad. Es lo mismo que están haciendo ahora compañeros en las distintas delegaciones de PTV en Andalucía, en Málaga, en Córdoba, en Granada, en Sevilla, en Almería, pues dirigiéndose a sus espectadores, a aquellos que están en su entorno más cercano y adelantándoles también el menú. Y seguramente, seguramente hablándoles del Rocío 2024, porque saben ustedes que esta casa PTV Andalucía, la cadena, ha hecho este año un despliegue impresionante para cubrir el Rocío 2024, centrándose cada delegación, por supuesto, en sus hermandades. Nosotros nos venimos centrando en la hermandad de Linares, que hoy ya está en el Rocío, y que esta misma tarde, pues supongo que estarán ya haciendo camino desde el pueblo de Almonte, donde está la hermandad de Matriz, hasta el Rocío, donde van a llegar mañana. Pernoctarán en el camino esta noche, y luego ya mañana PTV Andalucía, pues también hará un especial para todas las hermandades que ya mañana han llegado, todas, todas, todas. Saben que empezamos el pasado sábado con una programación especial en directo, ya les digo que el despliegue es impresionante. En el canal de YouTube de PTV Andalucía pueden ver lo que hasta ahora se ha hecho, sobre todo esa maratoniana retransmisión que empezó el sábado a las 8 de la mañana y terminó a las 2 y media de la tarde, conducida por nuestro compañero de PTV Granada, Fernando Arguelles, y que nos llevó a conocer cómo las hermandades, algunas salieron el sábado, y están haciendo camino todavía, cómo salían de las distintas ciudades, de las distintas capitales, las 6 capitales, Maraca, Córdoba, Granada, Sevilla, Córdoba y Linares, 6 capitales. Porque considero que somos capitales, todos. Bueno, pues hemos tenido durante esta semana también atención especial en cada delegación de Andalucía a nuestras hermandades, y mañana, mañana empieza ya lo grande, porque mañana, que es viernes, desde las 6 de la tarde y hasta las, bueno, aproximadamente las 10 menos cuarto de la noche, PTV Andalucía, lo van a ver, lógicamente, los abonados de PTV Linares a través de la televisión, pero también en directo en el canal de YouTube, desde las 6 y hasta las 10 menos cuarto, aproximadamente, pues la llegada y presentación de todas las hermandades de nuestro radio de acción, de esas 6 ciudades. El sábado, desde las 4 menos cuarto, 4 menos cuarto y hasta las 10 de la noche, pues habrá reportajes en directo, ya con las hermandades en sus respectivas casas de hermandad. Y el domingo, el domingo de Pentecostés, desde las 11 y media de la noche, fíjense, 11 y media de la noche, hasta las 2 y media de la tarde del día siguiente, del lunes, una retransmisión continua, en directo, que nos permitirá, pues, ver el rosario previo a la salida de la Blanca Paloma y luego, como los almonteños saltan la reja y la posterior procesión, la procesión que va a recorrer con la Virgen del Rocío en Andas, portada por sus almonteños, pues toda la aldea y el encuentro que va a tener también con Linares, con la hermandad de Linares. No va a pasar la Virgen del Rocío este año por la casa de hermandad de la hermandad de Linares, sino que será la hermandad quien salga al encuentro con el sin pecado de la Virgen del Rocío. El año pasado, si recuerdan, bueno, pues la procesión llegó a pasar por la casa de hermandad de Linares porque, no sé si recuerdo, a las 4 o 5 horas de salir la Virgen hubo un problema con las andas, se rompieron las andas y la Virgen tuvo que volver de regreso a su ermita. Bueno, pues ese es el despliegue este año de PTU Andalucía para cubrir el Rocío 2024. ¿Hoy de qué hablamos aquí? Bueno, pues hace dos semanas estuvieron y como el contrato que tienen con esta casa es para aparecer cada dos semanas, pues hoy van a estar aquí con nosotros los alcaldes. Hoy tendremos tertulia de alcaldes. Es jueves y vendrá Juan Lillo y Alfredo Catalán, Alfredo Catalán y Juan Lillo como cada dos semanas lo hacen para hablar de la actualidad de Linares en todos los aspectos, el político, el deportivo, el cultural, el artístico, el que haga falta. Así que luego más tarde tendremos la tertulia con Juan Lillo y Alfredo Catalán, Alfredo Catalán y Juan Lillo, dos ópticas distintas sobre la actualidad de la ciudad y tertulia siempre muy, muy, muy interesante. ¿Con qué abrimos hoy este programa Linares TV? Pues miren ustedes, va a haber renovación en la junta directiva de la hermandad comarcal de donantes de sangre. Ya saben ustedes, pues tiene su sede aquí en Linares con una junta directiva en la que muchos de sus miembros pues llevan colaborando altruistamente años, décadas, décadas en la hermandad y ahora pues llega el momento del relevo, más que merecido relevo. Aún sigue siendo presidente Juan Navarro y bueno, pues utilizando todas las papeletas, perdón, un tono coloquial, tiene todas las papeletas para ser el próximo presidente, aunque esto será la Asamblea quien lo decida, Francisco Lait, en adelante Paco Lait, que es como conocido en el ambiente linarense. El saliente y el entrante, todavía no es oficial, pero ya lo podemos ir adelantando porque va a haber una renovación en la directiva como digo de la hermandad de donantes de sangre. Señor Navarro, señor Lait, buenas tardes estén con ustedes. Buenas tardes. Me leo mucho de hoy. Igualmente. Juan, ¿qué pasa para que nos vayamos? ¿Qué va? No que nos vayamos, no, que somos muy mayores ya, muy mayores, ya son muchos años. ¿Cuántos años es la hermandad? En la hermandad yo llevo, en la hermandad llevo exactamente 46 años. ¿Y eso qué es? Y otros días que estuve en Barcelona que no apuntaba yo nada entonces. ¿Y eso son años? Pero sacándome sangre sí que me saqué. O sea, 56 años dedicado a esta labor. Sí, sí, sí. 46 aquí, 40 y 10 en Barcelona. Bueno, aquí no, esto ha sido en Barcelona después, en Madrid, en Sevilla, en Málaga. Donde tu destino te permitía estar trabajando. Exactamente. O sea, que tengo un montón de zonas del país que para qué. Lo de Barcelona que como era nuevo, pues yo no pensé en un principio que me embolicó me enganchó en la donación de sangre precisamente un médico de la zona de San Andrés que yo estuve cinco años en San Andrés en ese distrito y me dijo que yo tenía un problema en la nuca en vez en cuando porque teníamos incidentes así de veces y yo siempre me dolía la nuca después y le dije a los compañeros el primer día que tengamos un problema por ahí con un loco de estos inmediatamente nos vamos a un barrio grandísimo que tenía 900.000 habitantes el barrio de San Andrés el Chalé lo que había y efectivamente un día tuvimos un altercado un buen altercado y fue a acabar aquello y yo con el coche a uno de los centros de salud que había y el médico se dio conmigo que tal que si yo bebía que si yo tenía que si la SAC que si el ARCOE y yo entonces tomaba café y la SAC también se la usaba pero la que el café tenía era una cosa que yo me tomaba cinco cafés o seis en todo el día y entonces el tío me atacó por ahí diciendo esto tiene usted que dejarlo el café y la SAC usted la tiene que dejar tenía 33 años y me implicó de tal forma que me dice y cuando tenga hasta un rato libre con su coche y con la ropa guito puesta se va a usar al hospital ¿cómo se llama? ¿el hospital de San Andrés? no, San Andrés no, el hospital importantísimo que hay allí que en el San Juan es que no me acuerdo ahora el nombre que tiene sale 20 veces ahí en la televisión y dice va usted allí habla con los médicos veré usted cómo lo atienden y así fue que fuimos una mañana estuvimos allí un buen rato me atendieron muy bien muy bien y al final me sacaron sangre y ahí empezó y de ahí empecé ya a sacar no, era muy bien en día en día año que he estado allí pues yo me sacaba sangre allí a lo mejor cinco bases cuatro una cosa así que esas no vienen en el ranking de mi de mi historia no lo había no lo había todas las medallas vida y por haber como donante digo si si o sea tú eres gran donante claro tenéis establecida esa categoría si pero que yo en realidad no de hecho es que yo no me preocupó mucho con el tema ese no yo no he tenido preocupación si pero ha ido sumando donaciones si donaciones pero luego es que yo ya dejé tuve que dejar de donar porque yo me apareció la tensión en el campeonato de España de fútbol yo estaba allí en Sevilla y tengo un primo allí que es médico estoy con esto una tarde y he hablado que te habla que te habla porque el tío se lía y se lía y me dijo oye pero tú no puedes seguir así tú tienes que entonces efectivamente ya me mandó unas pastillas las cuales las he tenido siete o ocho años o diez quien no lo conozca que serán los menos dirán bueno pues este hombre se ha movido Juan ha sido policía nacional y además de velar por nuestra seguridad pues también trabajaba como digo altruistamente por el bienestar de los demás porque ha coordinado bueno pues la hermandad de Linares durante muchísimos 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 años y el maestro que es docente pues también es muy conocido y ligado a este mundo de la donación Paco desde cuando hace muchos años creo que tenía yo pelo cuando empecé a donar sangre tengo una placa y eso porque siempre a mí me gusta porque además es que sienta bien y hombre y hacer un llamamiento a los jóvenes lo próximo lo primero que vamos a hacer es volver a retomar las actividades en los colegios en los centros de formación profesional institutos porque la gente tiene que ver la gran labor que están haciendo que está haciendo la hermandad fíjate estamos hablando de una persona que lleva 40 años echando una mano sin pedir nada a cambio digo que hombre que eso es un ejemplo que tiene que conocer la gente y tú que te mueves tú que conoces perfectamente el mundo estudiantil ¿hay conciencia en los jóvenes ahora mismo o la que debería de haber con respecto a la donación? sí yo creo que están ahí mitad mitad porque hace falta una gran labor de promoción yo entiendo que vamos a coger las redes sociales también meternos donde se mueven los jóvenes y darnos a conocer hay jóvenes que donan sí pero yo creo he hecho en falta más jóvenes habría que llegar y explicar tenemos también prevista una especie de de ir a los centros y dar una charla que vaya gente que dona sangre porque hay mucho mito yo creo que sienta bien hasta físicamente a mí me sienta gloria porque parece que se te quita la presión de la cabeza digo que egoístamente y luego hombre estás pensando que vas a salvar una vida en una operación en un accidente digo que eso también le tiene que llegar a la gente joven y demostrarlo yo que he hablado con muchos donantes su recompensa es esa es decir yo sé que lo que yo he donado que no me va a hacer físicamente ningún mal y hasta como dice Paco pues puede ser hasta beneficioso podemos hasta tener un exceso de sangre que luego se regenera que eso no hay de ningún problema y eso ya lo hemos hablado infinidad de veces no es perjudicial donar sangre ni muchísimo menos ni muchísimo menos pero quiero decir la satisfacción que le queda al donante de decir bueno no sé a quién pero puede que yo en este momento con este gesto esté salvándole la vida a alguien puede darse esa circunstancia cuántas veces hemos asistido digo porque es lo que difunde sobre todo los medios pues grandes catástrofes grandes o un accidente multitudinario que dice hace falta sangre hace falta sangre y dice bueno pues la mía estará ahí también seguramente y alguien pues volverá a saludar a su familia pues gracias a lo que yo estoy donando y que no cuesta o sea que no cuesta porque es una es una donación rápida que no perjudica para nada a la salud y que sin embargo pues hace mucho bien la hermandad ¿en qué estado está ahora mismo? que conteste el presidente el presidente todavía presidente por supuesto por supuesto de hecho tenemos y Paco candidato 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 a la presidencia tenemos una escuela está aquí en el hospital muy buena muy buena muy buena esto está montado aquí actualmente en tres semanas en tres viernes que ahora precisamente el primero va a ser ahora en mayo de en tres días de vida tres semanas y esas tres semanas siempre siempre son buenas bueno algunos días hay coleta ahí que se han sacado ochenta bolsas que es un río eso no es una poquita sangre es un río de sangre y setenta setenta y cinco otro día sesenta pero que eso es mucho y eso se saca ahí perfectamente sí 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 tienen un programa ahora el banco de sangre desde hace ya tiempo que claro para que no para que no venga tanta gente y sobre todo que no se amontonen allí pues hace tiempo que montaron los números por cita y esos números por cita sí 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 por cita previa y entonces el banco el banco llama lo que lo que ve que que van a sacar las tres enfermeras o dos según los que van a venir el médico y el conductor que es de todo y entonces resulta de que efectivamente los números que traen pues son esos los ochenta los ochenta y cinco setenta y cinco con el fin de que de no tener que echar gente a la calle el banco de sangre siempre tiene necesidad de de recursos o sea siempre necesita el banco de sangre o sea no se va a llenar y decir señores hasta aquí ya no hay más si es que el banco de sangre no se da ese caso porque como resulta de que somos deficitarios en cualquier provincia y en algunas muchos pues lógicamente y eso está metido en el ordenador y entonces el de Valencia o el de Sevilla se está dando cuenta que los números o los grupos que ellos necesitan allí en Barcelona pues resulta que los tiene Pepe y eso se la llevan para allá volando sí, sí, sí claro, claro claro, claro la sangre no tiene no tiene un destinatario fijo pues donde haga falta a mí me da igual que sea que sea de Valencia que sea de Bilbao o que sea de Torre Blasco Pedro o sea de Linares o sea que eso eso es una cosa que está muy bien muy bien inventado que de me acuerdo yo que cuando empezaban a llevarse la sangre a Valencia o tal me decían joder se tienen que llevar desde aquí a Valencia la sangre y tal pero es que la sangre también caduca resulta que tiene una caducidad y que hay que hacer con eso pues darle vida antes de que de que tengan que tirarla sí, sí Paco y tú por qué quieres ser presidente que te mueve que te mueve a ti para ser yo creo que que me han engañado no creo que te hayan dejado engañar no creo que te hayan dejado engañar no hombre mira yo siempre admiraba a Juan y a todo el equipo que tenemos por ahí de esta gente iba a donar y diciendo fíjate altruistamente aquí echando una mano luego tienen que irse a reuniones luego tienen que moverse para la lotería y poniendo dinero y yo que sé a mí esas cosas siempre me han llevado todo lo que habéis hablado de donantes de sangre la verdad es que es que es una labor que no tiene precio y lo que habla de repartir sangre por toda España pues yo que sé pues que se reparta y yo creo que tenemos un país de gente voluntaria y que que tienen porque hay otros países que son mercadeo con la sangre y a mí eso no me apetece entonces yo ha sido un poco a ver si soy capaz de parecerme aquí porque deja el listón muy alto está alto está alto y además no solo a él tiene un buen grupo y eso lo sabe entonces yo sí decía hombre yo soy ahora mismo un candidato pero que que mi ejecutiva la nueva ejecutiva sí hay una parte muy importante de gente que tiene experiencia hombre que yo soy un poco la cabeza visible pero detrás hay un equipo que muchos repiten y que llevan aquí pues 20 o 30 años ¿no? en la hermandad quiero decir que no no es que me meta yo ahí solo no no además soy a mí me gustan los equipos siempre he sido entrenador de fútbol y eso y me gusta que la gente colabore en todo y entonces meterme pues de jubilado tiene uno mucho tiempo sí 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 y por lo menos pues echaremos una mano también hombre sienta no podéis levantar eso de las 10 de la mañana desayunar ir al paseo formar una tertulia allí arreglar el mundo y luego ir a la casa en eso yo me niego yo me niego me niego parece como que no puedes parar sí los que habéis sido los que habéis sido activos yo hombre mi jubilación no está muy cerca pero tampoco está muy lejos y yo también tengo mis previsiones ya de paseo de linarejo y de tertulia no bastante tertulia ha tenido una en todo este periodo de las infinidad de veces que hemos hablado con Juan y con representantes de la hermandad en muchos casos ha habido quejas por falta de recursos sí 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 porque no se atendía a la hermandad como se debiera por parte de la administración y hemos hablado de la salida que no se podía promocionar en tal pueblo la llegada para que la gente estuviese preparada y demás ¿eso ha cambiado? ¿sigue igual? eso está más o menos igual pues no lo entiendo ¿por qué? o sea que esa labor que hacéis no se vea complementada con la administración sanitaria porque al fin y al cabo la sangre no es para vosotros si es que la sangre va donde va exactamente en cuanto que haya algún a veces hay algún problema de trachete en la sangre pues siempre se arregla porque si hacen más salidas que eso se puede hacer perfectamente y otras veces pues no claro que esas más salidas para llevarse a la Madrid para llevarse a la Granada anda que tuvimos un tiempo con un directo de Granada que era un tío que no quería nada más que para Granada y se acabó la historia tanto se metió con la hermandad que prácticamente la desarmó la desarmó porque fue cuando hace muchos años cuando se fue a fundar la primera federación aquí en Jaén en Andalucía y entonces pues se hace una asamblea en Úbeda y de ahí se pasa a la siguiente que fue en Granada y ya pues la gente pues sacando pecho mucho en la zona de Granada nosotros hacemos la primera asociación no asamblea va a ser la nuestra y va a ser en Granada vale pues va a ir para Granada bueno pues aquello a la vuelta de dos o tres meses no más aquel médico que había pues se enfadó lo que fuera con su gente y se puso en contra de ellos y que la hermandad era un tío largo pues la hermandad de Granada se echó atrás no había solución nada más que para lo que necesitaban ellos y hasta el punto que mire por donde salió claro hubo un montón de gente que se enfadó con la gente de Granada pues ya que venimos detrás de vosotros que hace cuatro o cinco meses que voy a ser los fundadores en Granada y ahora se echaron para atrás ¿qué pasó? pues que hubo problemas y hubo gente dentro de otras asociaciones que dijeron pues es que yo tampoco voy a hacer ahora y entonces resulta de que estaba era cuando estaba con nosotros yo era entonces un volante de la asociación y punto y que estaba Jorge si os acordáis alguno Jorge Paseinés y estaba lógicamente Alfonso Nieto y aquello le sentó ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con el nieto? ah porque entonces como hubo tanta gente que se echó para atrás al final vino para el acto ese hacerlo en Linares no teníamos ni un duro ni un duro y luego y seguís sin tenerlo pero es que en aquella ocasión en aquella ocasión me acuerdo que hicimos intentamos hacer una colesta en los bancos aquí y los bancos se portaron solamente de aquella manera pero muy reducidamente y entonces pues claro buscas como estás tú diciendo buscas gente que echar una mano en algún sitio e hicimos una asamblea que le hicimos aquí en Aníbal divina 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 hubo hubo algún porque también se metieron algún político sí 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 se metieron ¿en qué sentido? pues porque hay gente por ahí que están esperando una ocasión para algo para ir y salir ahí sí 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 y aquí hubo dos o tres problemas y se basa claro unos dieron tormentos otros se cayeron al final pero luego tuvimos unas elecciones unas elecciones a los dos meses a los cuatro meses una cosa así y esas personas que tanto tormento nos dieron en esas elecciones que hubo ya eran las elecciones de Suárez ahí salieron dos o tres o cuatro políticos los que tanto tormento dieron con el dios de la donación de sangre fue la época de Suárez yo no estaba yo no había nacido a mí me lo contaron sí 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 sé que hubo un pobo hubo un presidente que se llamaba Suárez pues eso eso al final pues lógicamente ya te digo pero hubo gente que echó una mano eso sí que es cierto sí pero hoy en día hay estabilidad en la hermandad hay estabilidad yo supongo que el candidato pues antes de nada aunque lleva ligado a la hermandad mucho tiempo pero bueno más a fondo habrá visto bueno cómo me deja Juan Navarro la hermandad que yo la vea está para seguir la línea sí sí hay y además que sí pues se podría incluso mejorar porque como eso viene Paco también sí sí hombre va a estar con nuevos objetivos va a estar con nuevos objetivos y efectivamente pues puede mejorar más de una cosa y teniéndote a ti cerca también si te tiene que hacer una llamada y decir Juan ¿esto por dónde va? pues yo lo explico yo no quiero que se vaya totalmente quiero decir que siempre esté ahí y le podemos preguntar alguna cosilla a nivel institucional a nivel una cosa así afortunadamente de esas cosas yo creo que se han se han ido se han ido perdiendo pero la verdad que es que nosotros hemos tenido gente por ahí de mucho cuidado cuando haces ir por ahí dirás si yo lo hará yo lo que sí hombre ahora voy a proponer tengo un equipo muy bonito de gente muy apañada con experiencia pero sí queremos algunos objetivos ¿no? uno sería volver a los colegios que ya lo dije antes a los institutos a meternos ahí otro las redes sociales que serían importantes muy importantes y luego pues darnos a conocer un poquillo más con conferencias con cositas de estas eso sería uno de los objetivos propuestos hombre la hermandad en Linares tiene un reconocimiento social importantísimo importantísimo porque todo el mundo sabe la labor que hace institucionalmente bueno pues se le hizo su reconocimiento y demás con ese monumento la calle etcétera pero claro también las administraciones tienen que implicarse mucho más porque es lo que yo siempre digo en este caso para la sanidad pública por la labor que hace un grupo de personas altruistamente como lo hace cualquier otra asociación del ámbito de la salud una asociación de cáncer una asociación de alcohólicos una asociación me da igual la asociación es un trabajo que si esas asociaciones no existieran o esta hermandad no existiera pues es una papa caliente para una administración porque dice bueno y esto quien lo hace porque ahora la hermandad desaparece la hermandad dice ahí te quedas si no tengo ayuda si no tengo contraprestación por lo menos de apoyo pues ahí te quedas y ahora dice bueno y cuando haga falta sangre quien se encarga quien se encarga de esto o los enfermos de aceite cuando haya falta qué hacemos con ello o los enfermos alcohólicos qué hacemos con ello o sea que se está haciendo un trabajo que no está reconocido que sí que a mí una placa y un monumento y una calle me parece muy bien que está muy bien pero eso se tiene que traducir en un apoyo directo puede decir es que estáis haciendo el trabajo que tiene que hacer la sanidad pública porque para eso la pagamos porque yo con lo que pago de impuestos y lo que pagamos todos de impuestos pues yo tengo que tener atención médica si necesito sangre tiene que haber sangre a mi disposición y si no existir la hermandad es que no cobráis una peseta por hacer el trabajo altruistamente entonces qué pasaría claro entonces eso es lo que a mí me enfada el hecho de que no existe esa contraprestación estamos hablando de cosas hombre la gente va a pensar que para qué nos van a dar dinero pues mire usted hay gastos hay claro que lo hay por supuesto y sobre todo retomar las salidas a la comarca claro que si se sale a la comarca para moverse emburra lo vais si hay que darle bocadillo sabrá que darle bocadillo claro evidentemente evidentemente pero si es que eso es peca para lo que significa venirse de un pueblo de la comarca o de Linares en las extracciones que hay y la cantidad de sangre que se ahora el problema va a ser una dieta para gasolina y una dieta para cuatro bocadillos cuatro diez veinte treinta cuanto más bocadillos mejor porque hay hay más donantes ese va a salir el problema por favor que si que hay una unidad en el hospital me parece encima 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 no van no van a tener su su sede digamos en casa del presidente pues es normal es normal y esa atención no se tiene para la para los colectivos como el vuestro por parte de la administración eso tiene que cambiar sí o sí no eso sí eso sí tenemos una sede sí que tenemos desde siempre para pedir más exactamente que podría ser mejor bueno pero que que esas cosas pues están ahí y viene muy bien porque tiene cosas que son de la de la hermandad sigue sigue siga viendo Juan Pueblo Juan y Paco que Paco ya está al tanto de todo pueblos que son líderes digamos en proporción a la población que tiene en vuestro radio de acción comarcal hay pueblos yo recuerdo que tú me hablabas del condado y hay pueblos del condado que ya está aquí la hermandad se revoluciona se revoluciona el pueblo sí sí ha habido ha habido sitios pueblos de estos nuestros del condado que tú dices de que yo me acuerdo perfectamente de una mujer que después se murió a los dos o tres años de cáncer que era que fue lo menos seis años la número uno de todo el condado no de no de Santistema del Puerto de tal de todos los pueblos del condado le entregamos una placa le entregamos otra cosa el alcalde procuramos hacerle la fiesta en el día de Andalucía y le hizo otro sello allí lógicamente esas cosas son realidades que están ahí y siempre hay una solución esa mujer madre mía estaba y era la mujer valiente que tenía un cáncer después macho y que se murió pero vaya pero en donaciones de sangre era un fenómeno otro hombre también en en Virche otro le pasó igual un tío muy bueno muy bueno y también estaba por delante de todo el pueblo sí sí y Linares que puesto puede ocupar más o menos tiene un buen nivel de solidaridad es decir bueno Linares mayor población y demás o sea Linares no se queda atrás no se queda atrás y Linares responde Linares cuando en realidad tampoco los dejamos demasiado o sea que si hay cosas que hay que converse pues con pocos comentarios la gente aparece sí sí la próxima ¿cuándo es? la próxima ahora en mayo en mayo el 31 el 31 de mayo sí sí pero lo que tienen los donantes es que somos una gran familia cuando vas a donar hola hola sí claro que es una parroquia muy fiel en familia pero en un montón de pueblos luego sale gente que no los conoce nadie pero que sale gente que de mi primo de mi abuelo era donante y eso es muy corriente esa gente que se hace donante porque en su familia alguien ha iniciado aquella mecha y lógicamente pues aparece gente que son por esas razones ya 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 la asamblea constitutiva es la que va a quedar ya elegido Francisco Lai como presidente y su nueva directiva y demás ¿cuándo va a ser? el día 23 a las 11 de la mañana 23 ahora ya el 23 de junio a junio junio vale puede haber más candidatura incluso claro me imagino que la gente hombre pero no me da a mi que no me da a mi que no pero ha habido ha habido no me da a mi porque el sueldo que tampoco el sueldo no es muy grande yo no sé si tú ahora cuando vayas de presidente lo vas a cambiar y te vas a subir el sueldo con respecto al que cobra Juan que cobra un dinero cobra un dinero por ser presidente así va a ver que se lo va a creer pero no estoy diciendo que es altruista y ahora que cobra que no que es broma que es broma pero que cuando la labor es altruista y dice bueno yo voy y cuando me llamen voy otra vez a estar dentro de una directiva que lógicamente pues te quita tiempo y te crea problemas y calentamiento de cabeza no creo que se den bofetadas por decir bueno vamos a presentar candidaturas creo vamos creo eso está abierto que está abierto me parece muy bien me parece muy bien pero que a nivel de colectivo no no somos muy dados a coger decir ojo cuando no hay ninguna remuneración obviamente que solamente que es solamente prestarse a trabajar hombre y digo que Linares es una ciudad que no nos podemos quejar porque la semana santa la fiesta de iberorropanos ahí la gente no cobra ni un duro cada año sale un nuevo grupo digo hombre que es para ponerse una medalla porque las cofradías se trabaja como una persona y luego asociaciones de Alzheimer asociaciones hombre son gente a nivel asociativo y a nivel a ese nivel está siempre hablamos mal de Linares y no hay un sistema de voluntariado Linares precioso mucho mucho y además yo aplaudo yo siempre lo he dicho bueno Serdió lleva 30 años aquí ya han pasado asociaciones han pasado colectivos y yo siempre no me pongo de pie porque estoy atado con el cable y demás pero me nace es decir me pongo de pie y hago una inclinación de cabeza por la labor que se hace porque tú puedes estar en tu casa tranquilamente tranquilamente haciendo lo que te dé la real gana y sin embargo pues te has comprometido con una causa y te has comprometido y es que estás cumpliendo con esa causa que dices bueno o no estés jubilado que hay gente que no está jubilada y termina de trabajar y se va a hacer eso pues dices bueno es que estás jubilado ya y tiene tiempo ojo ojo que la jubilación siempre llega después de una vida laboral que ya uno necesita decir ya está bien ya está bien de horario ya está bien de órdenes ya está bien de todo y pueden dedicar su vida a lo que sea y sin embargo estáis muchísima gente pues que dedicáis vuestra vida sin compromiso ya de fichar ni no fichar ni etc hacer una y cumpliendo y cumpliendo y yo vamos yo es que eso 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 tiene un mérito tremendo tremendo y Linares sí destaca por eso es cierto y de gente joven cuando miras las bandas por ejemplo porque Linares es una ciudad de música de miles de bandas buenísimas de todos los tipos cuánta gente joven hay ahí metida si es que te da una alegría el otro día en la plaza de Abastos hacen conciertos y eso y fue la Andrés Segovia y había un chiquillo tocando la batería que no se veía el chiquillo mira todos chavales jóvenes pero qué maravilla digo y esa gente lleva ya el veneno de hacer las cosas sin cobrar altruista yo para mí las bandas para que una cantera muy buena para hacer campaña eso es lo que queremos ah que ya lo tenéis ahí le voy a dar una idea idea le voy a dar yo ahora a ellos a ellos le voy a dar yo idea no en infantil y eso vamos a ver si retomamos lo del concurso de dibujo porque se paró con la pandemia pues es un tema y luego en los institutos grandes pues para pillar donantes en la universidad en el sitio porque requisito mínimo 18 años 18 años debe estar sano de alguna manera no tener ninguna patología que impida pero claro para eso hay un análisis previo y demás ese tipo de estudio para los donantes porque no sé puede haber donantes que periódicamente van en cada donación se analiza esa sangre para ver si una persona puede estar sana y dentro de un mes no enfermo pero puede tener cualquier problema simplemente esa sangre no vale simplemente que te tomes unas pastillas de antibióticos o algún otro tipo de pastillas raras eso ya no te dejan claro eso lo tiene además todas las veces que dona una persona sangre todas las veces le hacen una analítica pero una hermosa una analítica y lógicamente si tiene alguna cosa pues aparece luego está el tema de la plasma que también hay gente que dona nada más que plasma sí, 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 exactamente o que están haciendo una labor para quitarse y es necesario los dos elementos sangre y plasma sí, sí efectivamente eso es una cosa también que lleva no sé cuánto llevará 20 años una cosa así yo me acuerdo cuando vino la máquina y luego se ha visto que es muy positiva y como resulta de que somos dificitarios a nivel de la comunidad europea o sea que hasta el país más importante de Europa resulta que le falta el plasma que si le falta baño de la encina bueno pero que le falte a estos países tan importantes de nuestras comunidades pues eso es difícil y la pura evidente que hay concretamente hay una enfermera expresamente nada más que para el plasma para extraer el plasma sí, sí, sí es que eso lo pueden hacer más a menudo exactamente porque le vuelven a meter después ajá sí, que no es igual que la extracción de sangre no, la sangre es que por lo menos seis meses entre una donación y otra seis meses cuatro, cinco meses porque es el tiempo que tarda en regañarse quizás, ¿no? sí, ahora está ya más reducido yo creo que son cuatro meses ahora cuatro meses ya se puede pero que es muy importante y como es importante yo creo que es una cosa que es muy fácil hacerlo también sí, sí cuando hablamos de bolsa la cantidad cual suele ser más o menos cuatrocientos porque siempre es una bolsa ¿no? sí cuatrocientos cuatrocientos que es una persona sana lo regenera pronto sí, claro y además quitarle la aguja y está bien está normal y está perfecto y está que se coma días por los pies que está con ganas de seguir hombre, es verdad que se ve perfectamente hay alguna persona que por alguna razón pues le falla un día o varias veces ¿no? que eso los médicos tratan enseguida de darle solución pero que no es un problema y luego está la otra parte que incluso le dicen hombre pero si no ha pasado el tiempo todavía ah pues yo yo pensaba que sí que intentan colarse y decir pero que si estuviste hace dos meses que estuviste hace dos meses que yo no voy pues yo no sería si está anotado ahí sí, que eso se ha dado mucho en los alumnos que están raspando los dieciocho años me acuerdo de la Carolina un día un mareo que cogió el chaval que para qué y el médico pues ya te puede imaginar preocupado llamaron al padre y todo pero en fin que no tenía mayor problema pero claro que era y ese chaval sí que se vio luego perfectamente de que pues bueno pues que que no tenía los dieciocho años y por tanto no tenía ni por qué ir al médico o hacerle reconocimiento ni nada sí, sí, sí pero bueno ahí estaba el gesto ahí estaba el gesto de vale, vale no me dejáis ahora pero cuando cumpla dieciocho años aquí estoy y a ver si me decís que no y a ver si me decís que no porque eso es conciencia ¿verdad? es que es cuestión de conciencia claro engancha engancha porque al principio te gusta pero después te acostumbras y el mismo cuerpo parece como que que necesitas tienes 400 son mililitros mililitros ahí que te van sobrando y a alguien le puede hacer falta además pesas menos ese día también claro 400 gramos menos, ¿no? más o menos bueno pues el antes y el después bueno el antes el antes todavía va a seguir Juan presunto Juan va a seguir mucho tiempo también ligado a la hermandad pero ya con menos responsabilidades exacto porque el descanso hace falta la cosa la cosa de verdad pero claro la experiencia la veteranía es un grado y yo sé que que la nueva directiva encabezada por por Francisco Lai si la asamblea así lo entiende claro y lo creo por tú ¿no? que me da a mí que sí me da a mí que sí bueno estamos en campaña y a lo mejor el moderador no tiene por qué definirse hombre si yo tuviese opción de votar yo votaba por Paco Lai pero yo no he dicho nada gracias yo no he dicho nada yo no he dicho nada que luego me digan es que estaba era tendencioso lo que estaba diciendo sí, claro perfecto perfecto que sí que viene alguien y quiere mostrar aquí también su programa electoral que ven que nos muestre que no hay ningún problema pero me da a mí que no que no va a venir nadie me da a mí que no me da a mí que no y habrá mucha gente que diga no, si están ellos bien venga si ya están ellos si ya están ellos si ya ha estado Juan y ahora vienen otros nuevos que lo van a hacer muy bien y ya está pero ojo ojo hay que dejarlos trabajar también que somos muy dados también a decir a mí no me gusta cómo lo están haciendo porque te he presentado claro ¿es o no? sí, sí, sí a ver te he presentado que el periodo estaba abierto para hacerlo señores ustedes quieren decir algo más el bueno yo presumiblemente presidente de la hermandad y el saliente cuando eso ocurra yo hombre primero darle las gracias a Juan y a todo su equipo por la labor que han hecho altruista y que es para ponerles una medalla y segundo lugar que parte de su equipo va a seguir conmigo quiero decir entonces yo no me siento me siento con las espaldas cubiertas ¿no? porque hay gente que ya me está ayudando me está informando me está diciendo hombre y eso no es entrar ahí a lo loco sí, sí, sí y después pues eso animar al personal que asista a la asamblea que es del día 23 a las 11 de la mañana y luego pues eso sobre todo yo soy muy pesado pero un llamamiento a los jóvenes que no pasa nada por donar sangre y que se van a sentir muy bien entonces queremos ahí incidir en ese tema y también las redes sociales que tenemos ahí pendientes en fin que estén atentos muy bien presidente tú cierras yo cierro tú cierras pues nada que darle ánimo porque lógicamente seguro seguro que van a triunfar en principio porque nadie te exige que vayas allí todos los días todos los días todos los días sino que con tiempo suficiente con tres meses que es lo que te pide la sanidad pues eso está hecho con mucha facilidad tres meses se pasan por lado y luego que observas que tiene algún problema pues es que hay unos médicos que son muy puntaros muy puntaros y eso es muy importante es una salida que tiene que luego pues la cuestión es que como está más sanito la mayoría pues no tenemos mayor problema no tenemos problema yo no he tenido ningún problema a excepción de la tensión alta o sea que lo que he tenido que por lo que tuve que dejar yo de donar sangre pero ninguna otra cosa en el momento que me puse un tratamiento pues ahí estoy un montón de años y que no tengo ningún problema ninguno pues si la junta directiva entrante triunfa será un triunfo de todo porque al fin y al cabo será el resultado de una gran labor y y que se mantenga esa esa conciencia por parte de la sociedad con respecto a las donaciones de de sangre donar sangre es donar vida esto no lo he inventado yo ahora mismo esto ya está más que escrito y más que dicho pero es una realidad como un templo donar sangre es donar vida a quien a quien le haga falta con que acento da igual da igual da igual el acento y el aspecto físico y de donde sea es una vida que se salva donando sangre y esto no es algo que dice bueno seguro no seguro no segurísimo es que está ahí claro es que está ahí cuantas vidas se han salvado gracias a una donación de sangre bueno pues el dato es infinito infinito señor Navarro señor Lai que muchas gracias por venir te voy a decir una cosa presidente entrante o sea esta casa esta casa antes Televisión Linares mucho a baño PTU Linares siempre siempre además Juan tiene la llave luego hace relevo siempre ha tenido las puertas abiertas para la hermandad de donantes de sangre incluso con llave para venir cuando le ha dado la gana a la hermandad te digo que eso va a continuar pues muchas gracias es nombre de todo el equipo eso que lo sepáis que lo sepáis luego Juan te da la llave que la tiene que se la dimos hace mucho tiempo para que venga cuando quiera cuando quiere sin avisar sin avisar pues va a seguir pasando eso Juan pues muy bien yo me alegro lo podemos hacer con esta nueva junta directiva yo supongo que sí sí verdad estupendo estupendo no me cabe ninguna duda de que va a ser así que gracias y suerte y enhorabuena a los salientes y enhorabuena también a los entrantes por esa predisposición y por esas ganas de trabajar por la sociedad porque aquí se trabaja por la sociedad aquí no trabaja uno para sí mismo sino por una sociedad en este ámbito y en cualquier otro ámbito del voluntariado chapó chapó por todo ello bueno pues vamos a hacer una pausa breve para la publicidad y luego ya cambiamos de argumento y yo no sé de qué vamos a hablar hoy si será tensa no será tensa hombre ha habido unas elecciones catalanas también siempre nos centramos en el ámbito más cercano pero teniendo tan cerca las elecciones catalanas que aún no se sabe el resultado sí pero no se saben las consecuencias si gobernara Illa si no gobernara Illa tal y esto lo otro bueno pues van a venir luego Juan Lillo y Alfredo Catalán nuestros alcaldes que están aquí contratados como ex bueno ex alcaldes no le voy a decir nunca más porque un día se lo dije y dijo nosotros seguimos siendo alcaldes somos alcaldes perpetuos pues ellos van a debatir sobre cosas que pasan en Linares y aunque no lo saquen pero yo le meteré las elecciones catalanas a ver qué punto de vista tiene cada uno eso después de la publicidad esta es la practicing esa es chiam que no lo saquen pero que no lo ha que no está esta y миним ? el Conf